Cuando tenés experiencia full de Movistar, tenés beneficios tan exclusivos que pueden poner a prueba tu humildad. Me junto con unas amigas y una comenta. Miren lo que conseguí, campo, para este sábado. Pero yo conseguí unas mejores. ¿Cómo se le viene? No. Aprovecho cuando le muestre la foto de mi sobrinito. Mirá lo que es todo mío. ¿No es un bombón? Está medio cabezón, ¿no? ¿Cómo cabezón? Viví la experiencia full. El plan perfecto de Movistar que te da los mejores equipos con descuentos, atención personalizada y acceso a eventos exclusivos. Movistar. Compartida. La vida es más.